hola buenos días chicos como están lunes comienzo de semana ando guardando las cosas del desayuno y como todo inicio de semana chicos ya estuve guardando los platos empecé a guardar tengo que lavar aquellos que están ahí limpiar la mesecita ayer me trape el piso porque estaba un poco sucio del del viernes no del sábado que habíamos estado afuera y todo eso está univando lloviendo algo así entonces el piso pero mire igual está sucio y tumbito quiere ir a caminar conmigo pero hoy tengo muchas cosas que hacer pero me da pena porque él siempre después que dejo a los niños se me pega porque sabe que salimos a caminar y resulta que hoy estoy con tiempo súper corto porque primeramente me quedé mirando una serie ayer y en la caminata de tumbo que iba a ser muy temprano no lo hice todos nos despertamos cansados los niños también al final el tiempo que uso para llevar a los niños al colegio hoy el clima es muy bonito y dice que vamos a llegar a 70 renace por acá que voy a guardar esto estábamos cansados y ya no salimos en bicicleta ni caminando para dejar a los niños entonces imagínense chicas tumbó no pudo ir conmigo y llegó llegué a la casa de dejar los niños y él estaba sumamente así emocionado con la moviéndome la colita y le digo ay tumbó perdóname perdóname pero tengo que ir hoy día temprano al gimnasio en media porque hoy tengo que ir con mi amiga karen a comer a las 12 y 20 entonces siempre como toca rutina de glúteos me demoro casi dos horas entre estirar antes y después de los ejercicios y al final chicas entonces al final el tiempo se me va a hacer súper pequeñas chicas como se llama y tumbito es el que va a pagar para que me seguía para allá para acá mientras que yo estaba cocinando le di su huevito y le digo hay tumbó le digo porque era así como muy pegado es así y yo es como ya es un paso y él da un paso encima de mi pie una cosa así es igual y no tumbito sabes que no vas a ir conmigo hoy día no tengo muchas cosas que hacer y tumbito no todo gira a tu alrededor así le dije ay amiguitas me entendió porque agarró me miró así y se fue a su sopa y se echó mirando afuera o sea ahí en su camisa y ahora que me ha dado el cargo de conciencia pobrecito porque no entendió y todavía que le dije como si tú fueras lo único que tengo que hacer como tú no tienes nada que hacer tú me voy a apurar rapidito en hacer esto voy a dar la manito arriba que ya les voy a enseñar cómo está porque mi niña le dije y era la noche que me arregle pero como está un poco maritas de estómago no le exigió pero me ha hecho un desmadre arriba entonces la casa está limpia porque el miércoles limpia así profundo de aquí me tocaría el otro miércoles este miércoles arriba pero me fastidia porque está desordenado y a veces votan una que otra cosa al piso sea como no se juegan los papeles y hay que recoger porque si no siento que me voy a la calle mi casa está terrible y ojalá que me pueda apurar chicas para al menos sacarle media caminata al fundito porque me dio pena como si me entendiera chicas y yo hablándole así de broma chicas yo soy así de verdad de broma pero bueno creo que me entendió es que voy a apurarme bienvenidos al canal como están todos ustedes espero que estén teniendo un qué día hacer miércoles ya me van a ver yo estoy grabando acá el inicio de semana para ustedes y nada chicas vamos a empezar pero como les decía espero que todos estén muy muy bien gracias por encontrarnos nuevamente en un nuevo blog estar pendientes y bueno chicas vamos a empezar ya las dejo porque tengo que ver a tumbó llevar los tubos y no me desconcentro todavía ni siquiera arreglar mi cara estoy con el bloqueador y nada más que eso ya ven mía así me tiran las cosas aquí esto han jugado con la maca gacho con su blenque o sustraza a una maca que colgaron con la puerta y me lo dejaron ahí y aquí o sea que está limpio se limpio que limpio recién pero miren todas las madres que tengo así que voy a apurarme chicas para ver si en 20 minutos levanto todo esto después de hoy ya nada será igual que antes y a dónde voy no creo que sea tan importante estaba pensando en mí en poder fugarme y despertar lejos de aquí porque hoy me siento prisa no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa pensaba que iba a estar sola y estoy conmigo misma y no hay nada que me detenga al despegar no hay nada distinto no hay nada más no hay otro lugar donde quieras estar no hay otro destino no hay nada más aquí estoy hoy mirando siempre hacia adelante sin prisa voy pues todo pasa en un instante estaba pensando en mí en tener un tiempo para dejarme llevar porque hoy no siento prisa no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa pensaba que iba a estar sola y estoy conmigo misma y no hay nada que me detenga al despegar no hay nada distinto no hay nada más no hay otro lugar donde quieras estar no hay otro destino no hay nada más no hay chicos así quedó un poco más presentable que el miércoles ya me toca hacer más profundo nuevamente he dejado su casa por ahí sus juguetes ahí y ya chicas el baño también ordenadito y voy a botar todo eso el mío está ordenado ya veo ese pantalón de mí que me dejó tirado pero mi cuarto está ordenadito ok vamos voy a cambiarme rapidito para llevar a tumbo y botar esa basura abajo chicos andamos por aquí con tumbillo vean ok tumbillo vamos rápido para poder soltarte un ratito ay me animé a sacarlo al menos un ratito porque pobrecito chico después del que le dije sentí remordimiento y más que todo porque se echó como muy tranquilo es como que entendió así que nada voy a darle una caminata de pero solo 15 minutos rapidito nada más porque debo ya son casi las 10 y debo ir al gimnasio chico ok espera 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 él se divierte chicas eres feliz suelto qué bonito el día está calor ya medio está picheando mira ese calor ya medio está caliente ya ahorita ay ya viene alguien corriendo se va a tener que amarrar ay tumba no te vas tan lejos tumba no 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 y ese día que soñamos vendrá ok vamos a la casa chicas entremos ay no puedo ay ya entra vamos ay pareces robocock está haciendo sus ejercicios chicas con red está súper caliente ya dejamos tranquilito tumbito ahora sí nos podemos ir a relajarnos en paz bueno chicos yo me voy al gimnasio no les pienso grabar porque estoy a la hora y después nos vemos ok amiguitos ya estamos listos para irnos vamos a llevar casaca no está caliente pero se ha nublado un poquito yo les digo que se nubló y miren cómo salió el sol ese sol me hace quedar mal chicas ustedes van a pensar que yo le estoy mintiendo miren cómo salió y está un poco nublado pero miren cómo se ha puesto se pasa me acaba de escribir Karen me dijo ya estoy dejando a mi niña y paso por ti así que creo que no llevo casaca voy a llevar mi no dejaba acá ya está acá está esta bolsita que me gusta llevar para todo entra de todo ahí voy a sacar solamente esta bolsita que siempre pongo tengo la llave te dejo la llave del carro por si acaso no ahí nada más ojo ya vamos a ver si está la tarjeta si no cómo pagamos nos ponemos a lavar los platos vamos a ver con esos zapatitos ya sí listas nos vamos es el outfit no me preocupo porque tengo vídeo para ustedes ayer edite así que está subido solo tengo que hacer poner como título algo así nada más pero los chiquitos que tengo así que relajados vamos creo que me da tiempo para echar mi perfume tengo que olvidar esténse cuando usamos este cada vez un poquito porque si no los aretes se me logran vamos vamos me dio una ducha rapidito nada más el pelo así no me la lavé vamos y no bajes la basura hay que bajarla hay que bajarla llegó Karencita ¡Hola! ¡no! ¡sas estés lleno! ¡ Shell, no la venga! no la venga estoy ya examinando ya está cerrando vamos a ir al agujero ¡está cerrado! es verdad visited miren qué bonito este lugar bien auténtico había mucha gente pero ya se fueron ya ya se va karen me dejó a qué rico comimos chicas so delicious delicioso hoy te les cuento un poquito más se va a saludar a mi maridito que ha comido su comida polaca bueno chicos ya ya saludé a mi esposo estaba riquísimo oigan chicas lo que no me acuerdo si era comida thailandes o thai y vamos a ir uno de thai que ya vieron que estaba cerrado chicos cansada y tengo que salir corriendo a recoger a mía y a andrés pero son muy similar las comidas así que no recuerdo bien cómo se llama pero estaba riquísimo amiguitos rico 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 normalmente hay hay como un bol que te dan como fideos angochados el que les enseñé pero te dan como como carnes en la parrilla o algo así encima ya y le echas un líquido ya donde verdad que a veces parece guana entonces nunca lo había probado porque o nunca había pedido porque con raves despide pero a mí no me gusta porque siento que el fideos ni sabor tiene pero esta vez estaba riquísimo chicos riquísimo me encantó bastante pidimos también como una ensalada mango algo así también con bastantes verduras bien ricas también y un poco de barbacoa y los roll primaveral que también estaban riquísimos chicos estoy súper llena conversamos bastante la pasamos bonito no nos habíamos reunido para comer ya un buen tiempo pero por fin hicimos esta esta salida juntas conversamos bastante la pasamos bonito hablando de todo ella es mi amiguita de filipinas y de verdad que las personas de filipinas también son como nosotros los 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 hispanos chicos de verdad tienen esa misma chispa esa misma energía la misma cultura porque en filipinas creo que también llegaron los españoles una cosa sí porque ella tiene el apellido de ella es un apellido que suena así como español y bueno en fin así que tuvimos un bonito día se fue a recoger a su niña para llevarla nuevamente al al take care y y luego regresa a casa y hace otras cositas bueno chicos yo voy a hacer algunas carátulas ahorita para el vídeo y de ahí voy a recoger a mí pero estoy súper llena y acá voy a ponerme a reposar un poco el almuerzo que se me sale chicos ahora sí vamos de nuevo la calle para recoger a mía que les iba a decir estaba ahorita leyendo respondiendo mensajes de ustedes me encontré con mi amiguita lupis que es de méxico que no la veía mucho tiempo milenis es una venezolana preciosa chicos qué siempre está atenta mi amiguita pero últimamente no lo había visto y que me dio una alegría leerla porque siempre a veces me preocupan ustedes porque me escriben y luego me dejan de escribir y no sé cómo comunicarme con ustedes para ver que están bien pero me escribió porque había perdido el celular eso es lo que pasaba por eso no estaba ausente así que bueno estaba leyendo varios de ustedes me preguntaron alguien me preguntó si voy a ir a cusco me encantaría no voy a ir esa vez a cusco iba a hacerlo pero lo que pasa es que andrecito quiere hacer el camino inca yo ya he ido a cusco anteriormente andrés era chiquito pero vamos a recoger a mí a los niños la llave no está esperense esperense qué chicas ok les decía que había ido cusco yo ya cuando vivía en perú andrés era muy pequeño y ahora andrés quiere ir a cusco sí pero quiere hacer el camino inca o sea no quiere subir en el tren y esa cosa y el problema es que mía es todavía muy chiquita no se cortó esto entonces mía es muy chiquita chicos como para que pueda ser el camino inca entonces no voy a ir a cusco esta vez de repente cuando regresemos todos juntos nuevamente ahí sí yo creo que mi mía va a estar más grande como para poder hacer ese camino inca que quiere hacer andrecito entonces esta oportunidad no voy a ir a cusco miguita pero algún día iré y nos vamos a conocer yo sé que sí bueno chicos a mi nilda estaba de cumpleaños eso lo que vi el 3 de abril también igual que araceli amiguita feliz cumpleaños atrasadísimo pero feliz cumpleaños unos chicos vamos a recoger a los niños estamos aquí en la cola del pan chicos para recoger a los pichoncitos y llegando me voy a poner a lavar ropa que me tiré a leerles un poquito a hacer carátula para el vídeo de hoy y me falta todavía ponerles los links en el mensaje en la parte principal de youtube y en instagram entonces cositas y voy a hacerlo ahorita más bien mientras que estoy acá esperando todavía un poquito así que si eso lo que voy a hacer ahorita oh miren mis guantes ay mi amiga de mi corazón me lo trajo me dijo ahí está eva tus guantes para que no se ruiden tus manitas y miren que la uso lo tengo aquí en el carro me lo pongo y ya está me cubre todo así que más que suficiente me importa que piensen los demás lo importante es que de verdad el sol estaba dando mucho a mi mano y saben que me da cuenta que yo cuando me pongo la tritenoide tritinoína este pues a veces me embarro así como que cuando termino chacha me lo embarro en los dedos y en los dedos ni protección me pongo chicas así que tiene cuidado entonces este ya con esto me cubre más porque de lo que manejo si lo había visto ya como no sé varios tonos más oscuros y aparte que como más maltratadita la de mi mano así que no mejor prefiero cubrir las muy bien así que chicas vamos a ponernos todos nuestros guantes para que no nos salgan las las pequeñas y las cositas del sol que salen y bloqueador también pero eso sí es lo que más me olvido llegamos a la casita entremos esto es lo que hizo conrad vieron ese día si no se te enseñe ya qué amor hoy sí ya vas a hacerlo tú a ver este negrito un bolsito está esperando a los niños hoy día es el día de la tierra dice y que se hace el día de la tierra mía podemos plantar árboles recoger la basura de la calle que más muchas cosas que sean beneficios para la tierra no donde vivimos día del planeta día del planeta de la tierra digo yo chicas ya miren tengo que echar mi agüita acá mi plantita porque he puesto semillas y ojalá que crezcan chicas pregunté a mi amiga karen si ya estaba plantando y me dice que no todavía no y que yo también va a empezar no les mostré pero el domingo fue si no me equivoco estuve limpiando mi jardín y me ha salido un montón de lechugas pueden creer tenía una lechuga el año anterior vamos a llenar más agüita y resulta que yo la dejé florear porque estuve en polonia y ahora tengo lechugas por todo sitio que ha volado las semillas pueden creer yo no sabía que regresaba o sea que las semillas no se me lograban en la nieve de la lechuga imagínense así que ya no sé qué esperas mira las semillas ojalá que crezcan chicas mantener húmedo la tierra por acá nada más mientras que está por acá dando vueltas yo voy a estar aquí ya se aburrió porque ayer estuvo haciendo heladitos de fresa ella lo he hecho y si pues porque no los licuado solamente las aplastado con azúcar y agua miren qué rico lo he hecho no lo he hecho pues una sandía y ya te despeinaste miren esa mía cuando está despeinada porque mi mamá no funcionó ok qué es eso usted qué pasó está sucio qué chocolate creo oh oh that's from that's from school ok guarda ese de acá y cuando me dejó su comida acá afuera de los bigos todavía tenemos ya chicas ahora sí voy a poner ropa a lavar y voy a ver que tengo más si blancas o de colores tengo más de colores así que de colores para adentro un montón de colores eso de lavar chicos no se termina nunca todo el tiempo de ropa verdad creo que dos veces a la semana el agua es como muy raro que vean la canasta totalmente vacía puede ser creo mitad de día que lo ves vacía pero de ahí se llena de nuevo no pueden creer cuánta ropa a ustedes a mí le pasa lo mismo ropa sale y sale chicos qué vamos a lavar la lavadora agua no color no quiero nada y queremos este de acá creo listo nos olvidamos miren me iba dejando todo abierto acá mi tío muy rapidito a llevar a tumbo a caminar y ahora vamos a ir un rato al parque porque mía quiere hacer algo de monkey no sé qué como colgarse entramos rapidito a tomar agua y yo a comer estas galletas que están ricas me hacen recordar a la galleta que daban en la iglesia para la santa cena vean esas de acá están ricas chicas ok voy a la mía vamos vamos ¿está bien? sí para hacer un poquito más de ejercicio porque es que me como estas galletas pero a forro ¿quieres una? no gracias a ustedes no les gusta conla felizmente así es para mí nada más ¿vamos? ya llegamos chicas hay viento vean hay viento estaba bonito pero se ha puesto un poquito más oscuro o serán los lentes a ver no un poquito nomás y mía nos ha traído acá para que les enseñe como como ella solita puede dar vueltas todo eso y recién casi vamos a ver ya mía keep going good job mía wow mía el viento está fuerte hay que echarle de acuerdo está bien hoy no puede ayer pudo pero hoy necesita ayuda es el viento que está bien fuerte es el viento muy bien mía muy bien mía qué pasa mía dice que ayer hizo mucho no creo que es el viento también como que empuja y es como para dar más fuerza a tu cuerpo yo pienso digo no opino de nuevo vamos a probar miren como se puso de nuevo wow super lindo se ha puesto super lindo ay las montañas yo quiero que vean ustedes ahí no 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 las montañas me gusta cómo se ven si de la casa si también cercana ahorita avisa súper tinta de las montañas súper relajante ya no puede chicas vean chicas mía va a cenar la carnecita que nos sobró del relleno que hicimos de las empanadas con arrocito porque el vigo no le gusta mucho y todavía tengo un poquito más ya mañana lo termino y nada se pierde consigo la noche por aquí me voy a despedir de ustedes espero que les haya gustado este pequeño blog nos vemos mañana me voy a quedar disfrutando de este show estoy mirando esta serie me gusta así esas series asiáticas antiguas me fascinan así que ando ahí enviciada en esto voy a disfrutar y ya me voy a despedir de ustedes voy a ir lavándome la cara sacándome el bloqueador y todo eso que hay que hacer la rutina de noche amiguitos cuídense bastante les mando un abrazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo